No seas pretenciosa mi negra Chica no seas pretenciosa ven a mi dame tu amor Chica no seas pretenciosa ven a mi dame tu amor Quítate de la cabeza que tu amor es para mi Háblame de tu vecina que todito me lo da Quítate de la cabeza que tu amor es para mi Quítate de la cabeza que tu amor es para mí Dame, dame, dame tu mirada Quiero, quiero, quiero tu bandita Vente, vente, a la nochecita Que juntos estaremos Dame, dame, dame tu mirada Quiero, quiero, quiero tu bandita Vente, vente, a la nochecita Que juntos estaremos Arriba, 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 arriba ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar